Estuvo protagonizado por el hombre más pequeño del mundo capaz de caminar y la mujer con las piernas más largas del mundo. El chino He Ping Ping mide algo más de medio metro, mientras que la rusa svetlana Pankratova tiene unas piernas de más de un metro. Ambos posaron juntos para promocionar el lanzamiento de la nueva edición del libro, cual si no, a ver, los récords Guinness de 2009, que salió hoy a la venta. Y ahí está Ping Ping con la mujer que tiene las piernas más largas del mundo.